Vladi, buenos días, ¿cómo estás? Escuchando que no eres magallanero. No, brother, que va. ¿Sabes qué es el peor insulto que tú le puedes dar a un caracquista? Claro, claro, sí es. Bueno, aquellos magallaneros, bueno, son respetados. Ese tema no lo vamos a discutir. Mira, eso es como hablar, eso es como hablar de, qué sé yo, de cualquier otro tema que tú sabes que son álgidos. Son temas muy álgidos. Pero fíjate que cuando, por lo menos yo no sé si los que están en el extranjero sintieron lo mismo. Pero cuando tú estabas diciendo justamente eso, que no me insulten, etcétera, me hiciste recordar la época bonita de nuestro país. Esa época en la que nos íbamos al estadio a ver el duelo de los eternos rivales, en el que andábamos con las camisas cuando era la postemporada. Es decir, era una época espectacular y recuerdo que era cerca de diciembre, de navidad. Me perdonan, yo no soy seguidor deportivo, pero sé que era cerca de esa fecha. Entonces me hacía recordar los comerciales de las principales marcas de soda en Venezuela y todo este tema. Y bueno, me hiciste vivir un flashback. Claro. Gracias al, no me insulten. Siempre, siempre, eso de alguna manera, pues, no sé, eso nos une, ¿no? Nos une y nos desune al final, a la vez. Bueno, tú sabes parte de mí. Yo recuerdo que en mi casa de mis padres, mi papá siempre fue caraquista, y mi mamá magallanera, entonces siempre había ese conflicto en la casa. Ahí había un grupo que era de magallanes, de los navegantes, y otro grupo que éramos de los de hoy. Yo recuerdo que los que le iban, los que le iban a cardenales de Lara, cuando perdían, se iban al magallanes. Entonces les llamábamos los larallaneros, ¿no? Entonces, bueno, ellos terminaban siendo una fusión entre los cardenales y los magallanes. Pero bueno, en fin. En fin, en fin. Bueno, Vladimir, vamos a conversar, bueno, sobre lo que es noticia, por supuesto. Y yo quisiera preguntarte, tenemos muchos temas de que hablar hoy con Vladimir, pero primero que nada, este tema, Vladimir. ¿Por qué Maduro decidió no ir a Argentina? Guau, esa es la gran pregunta. Yo creo que la respuesta no la tenemos ni tú, ni todos los que estamos conectados, ni yo. Hay muchísimo, muchísima tela que cortar. Uno de los elementos que pudiesen estar ocurriendo, y que no se ha hablado de esto, es que el resto de los presidentes de la CELAC, o si no el resto, buena parte de los que lideran hoy en día la CELAC, le hayan pedido al presidente Maduro, al dictador Maduro, mira, quédate en tu casa, quédate tranquilo, sabemos que va a haber protestas, porque definitivamente iba a haber manifestaciones, iba a haber movilizaciones, y están en todo su derecho a hacerlo. Lo hemos visto hasta con las cumbres del G7 en Europa, manifestaciones en contra de los principales líderes mundiales. Es decir, esto no es ni legal ni nuevo. Pero como la debilidad ideológica de estos individuos, de estos grupos, es tan fuerte que, bueno, se ven salpicados muy fácilmente por este tipo de manifestaciones. Entonces, pudiera haber algo que no se ha dicho, es que pudiera haber un acuerdo o una discusión interna entre los principales mandatarios, y pedirle Maduro, mira, sabemos que tú eres el mandatario del país donde se firmó el acuerdo de la CELAC. Es decir, la CELAC nace en Venezuela, en el 2010, con Chávez, en Caracas, cuando se firmó este acuerdo para supuestamente hacer un bloque similar al de la Unión Europea, cosa que, pues, por supuesto, sabemos que no sirvió para absolutamente nada, sino para perder dinero. Pero, digamos que ideológicamente, Venezuela estaba a la cabeza junto a México en la firma del propio acuerdo de la CELAC. Pero, unos vamos 13 años después de ese arranque oficial de la CELAC, yo creo que pudiesen los tiros ir por esa opción, por esa vía. Mira, quédate en tu casa, porque además no es la primera vez que vemos que Maduro se queda en Venezuela en eventos en los que Venezuela debería estar participando, al menos al punto de vista ideológico. Este es uno de los elementos, Sergio. El otro, lo que se ha hablado, bueno, es que para ellos, digamos, la versión oficial, es que habría saboteo, que habría intentos, pero yo me pregunto, entonces, si Maduro no va o no fue a Argentina, entonces, ¿por qué no hay saboteo contra el canciller de Maduro? Porque al fin y al cabo es un representante de la dictadura en Venezuela. Son cosas que tú comienzas a sopesar. Y el tercero, para cerrar la idea inicial, por supuesto, lo que se ha hablado de la supuesta detención que estaría en puertas. Y quiero explicar un poco ese tema. Te pregunto, ¿tú crees que realmente si Maduro hubiese ido a Argentina, lo iban a detener? No, yo creo que no. Por lo menos en este momento no. ¿Y por qué lo digo? Grupos de venezolanos en Argentina están sometiendo a consideración de los tribunales argentinos violaciones de lesa humanidad por parte de la dictadura venezolana. Ahora, eso tarda. Eso pasa por un proceso y una fase de investigación un poco parecido a lo que hemos hablado de la Corte Federal. Y entonces, si lo agarraron, lo detuvieron, eso no iba a pasar. No iba a pasar. Y no solo que no iba a pasar, sino que aquellos que están tratando de relacionar el tema de estas denuncias por ante las Cortes de Justicia Argentinas y los 15 millones de dólares de recompensa en Estados Unidos, no hay manera de unir una cosa con la otra. Y les voy a decir algo que seguramente le va a doler a más de uno. Eso de los 15 millones de dólares contra Maduro, olvídense de eso. Eso no es cierto. A mi modo de ver, es un tema de juego político. Y el mejor ejemplo es ver cómo sus propios sobrinos fueron liberados acá de Estados Unidos. Cómo se está hablando de posibles negociaciones con Alex Zappa para intercambio. Es decir, y además, no solamente esto, sino las negociaciones que se están llevando a cabo con Caracas entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Caracas. Esto no es nuevo, no es secreto y por supuesto que el Departamento de Estado diga y de Justicia digan que van a mantener esta solicitud, esta recompensa para dar con la cabeza de Maduro. Yo creo que eso es más una estrategia política que judicial. Exacto. Estaría muy alejado de lo que realmente pudiera ocurrir. Por eso tú crees que definitivamente lo que más fuerza tiene es el hecho de que Maduro decidió no ir por su gerencia de los demás presidentes. Yo creo que tiene un peso muy grande porque la CELAC se vino al piso. Recuerden que cuando, después de que Chávez muere, Maduro toma el poder y cuando Maduro toma el poder, lo toma con un país que se está quedando sin fondos, se está quedando sin recursos porque ellos mismos lo dilapidaron. No existían, siempre lo hago para aquellos que tenemos, digamos, memoria corta. No existían sanciones, no existía bloqueo, no existía ataque imperial, no existía ataque de las galaxias, el nombre que ustedes le quieran poner, eso no existía. Pero ya para el momento en que Maduro toma el poder, se chupan todo, se roban todo lo que quedaba, rasparon toda la olla. Entonces, lo que sostenía estos grupos como la CELAC, como el ALBA y otros grupos creados ideológicamente por el propio Chávez, vamos al caso de Telesur, que Telesur no pudo seguir creciendo porque se quedó sin plata también, bueno, es justamente eso. No había el pulmón financiero y no solamente que no había el pulmón financiero, sino que Lula da Silva y Dilma Rousseff dejaron de gobernar en Brasil, que era un peso importante, Evo Morales salió introspectivamente de Bolivia, comenzaron investigaciones en contra de distintos personeros en distintas partes del continente y esto debilitó. Entonces, si tú quieres rescatar la CELAC de alguna manera, tú necesitas dos componentes. El primero, billete, dinero, y el segundo, respaldo político. El respaldo político no existe. Entonces, tú tienes que reconstruirlo con otras caras. ¿Cuáles son las otras caras? Bueno, tienes a Lula, tienes a Fernández, tienes a Petro, tienes al de Chile, y así vas tratando de limpiarle un poco la imagen ya lo suficientemente maltrecha producto del chavismo, porque es la verdad. Sí. Bueno, entonces, digamos que de alguna manera esto, bueno, porque ayer incluso este foro para la democracia decía que hubo, la presión se dio, la presión que ellos tenían de evitar la presencia de Maduro en Argentina. Y eso es cierto. Eso es cierto, Sergio. Es decir, si no hubiese estado estos actores en la fotografía, Maduro va y lo reciben con mayores honores. El canciller iba a decir cubano, pero ya cuesta diferenciar entre Cuba y Venezuela. El canciller venezolano llegó a Argentina en un vuelo privado de una empresa distinta a los vuelos, digamos, a los aviones que le pertenecen al estado venezolano. Es decir, todo lo trataron de manejar de una manera en la que pasaran bajo, y eso no es costumbre del chavismo, que pasaran bajo cuerda, que pasaran bajo la alfombra. Y bueno, esto tiene que ver también con ese trabajo que hicieron estas agrupaciones. Aquí comentan, te preguntan, bueno, nos preguntan acerca de que la orden de captura, ¿eso está activo? La de los 15 millones de dólares, sí, está activa. Que yo no creo que ocurra, no. Ahora, a ver, lo voy a explicar de esta manera. Hay acuerdos jurídicos internacionales con Estados Unidos. ¿Qué puede ocurrir? Obviamente, Maduro se monta un avión y le da la gana de aterrizar en Miami, Maduro lo van a detener. Eso va a ocurrir. ¿Cuánto tiempo va a pasar detenido? No lo sé, pero va a ocurrir. Pero si va a la ONU, no lo detienen, por ejemplo. Si va a la ONU, no lo detienen porque hay un acuerdo diplomático internacional que permite que él esté, si mal no recuerdo, a 50 millas a la redonda de la ONU. Entonces, eso ya es otra cosa. Por eso es que la ONU íbamos a Omar Gaddafi, ibas a Hussein, iban todos estos tipos y iban a parar a la ONU. Pero, sí es cierto que esta recompensa que ha pedido Estados Unidos le ha cerrado las fronteras a Maduro. Eso es cierto. Maduro no puede ir a donde le dé la gana. Maduro no se puede arriesgar a decir, bueno, yo me quiero ir hoy a Frankfurt a conversar con las autoridades alemanas. Va a ser muy difícil, pero cuidado porque te puede salir una estrella como Emmanuel Macron que ya ha hablado con Maduro y va y lo recibe pese a estas órdenes internacionales de captura. Por eso es que digo que es muy difícil que esto se llegue. Esto es más un tema de político más que el tema jurídico porque lo veo bien difícil que se pueda aplicar. Ya tiene años, Sergio. ¿Cuántos años son? Creo que son dos o tres años que tiene Maduro con esta recompensa y a Maduro absolutamente nadie le ha tocado ni un solo pelo. Sí, correcto, correcto. eso no ha ocurrido para nada. Bueno, Vladimir, bueno, aquí la gente por supuesto está muy activa con este tema y es inevitable porque, claro, es la noticia digamos de ayer y está fresca aquí. Sí. Pero, oye, sí me gustaría conversar contigo un poco acerca de, tú hablabas de estas relaciones que se han venido flexibilizando entre Venezuela y Estados Unidos, pero también se han venido flexibilizando con Cuba, es decir, Estados Unidos con Cuba y tú has tratado sobre todo esta última semana mucho este tema. Quisiéramos que habláramos un poco acerca de esto, esta reanudación del posible diálogo Cuba, Estados Unidos, ¿cuál sería en todo caso el objetivo de ello? Y es oficial, Sergio, es oficial, ya definitivamente el diálogo, el puente entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba nuevamente se ha establecido, recordemos que la última vez fue en el 2015 con Barack Obama, ese diálogo se mantuvo con Obama en su segundo mandato y luego el expresidente Donald Trump en el 2018 tumbó esos acuerdos y ese puente que había entre ambas partes. Fueron cinco años que tardaron en restablecerlo oficialmente porque, insisto, el gobierno de Estados Unidos no para de conversar con quien tenga que hacerlo y eso es normal y eso está bien. Así ocurre con Estados Unidos, con China, con Alemania, con quien sea. Pero, fíjate que hablando y tratando de unir todo, hablando de la CELAC, hablando de Venezuela, hablando de Cuba y hablando de Estados Unidos, todo, todo tiene que ver, todo entra en un pote, ¿no? Ayer yo conversé con varios dirigentes, importantes dirigentes políticos cubanos acá en la Bahía de Tampa sobre este tema y las opiniones son divididas, pero sí te voy a decir algo, ellos están 20, 30, perdón, serían 40 años adelante de nosotros porque la dictadura en Cuba tiene 64 años, la nuestra tiene, ya está cumpliendo 24 años si mal no recuerdo. Entonces, 40 años adelante tú te sientas a hablar con un cubano y es increíble porque ya tú hueles familiar lo que pasa en tu país reflejado en Cuba y ya más o menos te puede imaginar hacia dónde camina. Así me ha pasado con los nicaragüenses y lo he comentado aquí contigo, he hablado con un buen amigo periodista nicaragüense y cuando yo le relato lo que yo creo que está ocurriendo, él me dice, Vladimir, me estás dibujando dos semanas más adelante de lo que estamos viviendo nosotros en Nicaragua y pareciera que no va a ocurrir. ¿A dónde voy? No, ¿a dónde vas? Que creo que esto va a durar cuántos años. Bueno, allá justamente entreviste a un abogado cubano y él me dijo algo que me marcó muchísimo porque él me dice, mira, el problema está y me sentí mal porque incluso me puse en el papel de ese inmigrante al que él se refiere. Él dice, el problema de Cuba que es solamente de los cubanos, te suena familiar, ¿verdad? El problema de Venezuela es solamente de los venezolanos. El problema de Cuba es solamente de los cubanos, me dice. Y hasta que Cuba no se vea en el espejo de Ucrania o que los cubanos no se vean en el espejo de Ucrania, no vamos a salir de la dictadura. Y yo le pregunto a qué te estás refiriendo. Él me dice, bueno, la gente en Ucrania prefirió perder la vida, prefirió entregar a sus hijos, entregar a sus padres, entregar a sus esposos para defender a su patria en contra de un monstruo, de un gigante como Rusia. Y un año después de haber comenzado la guerra y la invasión rusa en Ucrania, los rusos no están ganando la guerra. Ah, eso le ha costado la vida a decenas de miles de ucranianos. Sí, pero, insisto, esto no lo estoy diciendo yo, para los que se están conectando, les estoy relatando en la entrevista que hice ayer. Y este abogado me dice, pero, en Cuba, 40, 30, 20 años atrás, los cubanos decidimos, teníamos dos opciones, quedarnos al luchar y resistir, oírnos y rendirnos. Y, me dice él, mis padres, porque él nació acá en Estados Unidos, mis padres hace 50 años atrás, decidieron rendirse y se vinieron. Y hoy en día, los que aún están vivos forman parte de una resistencia inexistente, incluyendo la cubana en Miami. Él dice, no hay manera, no hay manera. Y eso lo entendió muy bien el régimen cubano y es quien ha patrocinado y quien ha promocionado el que se vaya toda la cantidad de gente posible, porque mientras que tú no los tengas en el país, mientras que tú no tengas esas válvulas de conflicto en el país, entonces no vas a conseguir nada. Número uno. Número dos. Entonces, entra en la fotografía Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, un país que pareciera que lee muy mal la geopolítica en muchas partes del mundo, incluyendo América Latina. Muy bueno, el país número uno del mundo, la potencia mundial, todo lo que ustedes quieran. Pero, en términos de estrategia, muchas veces uno dice, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Y lo conocemos con el caso de Venezuela. Bueno, el caso de Cuba se fue a reunir nada más y nada menos que el Departamento de Estado, Departamento de Justicia, Homeland Security, que es el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con el Ministerio de Interior de Cuba, tuvieron una reunión de dos días la semana pasada, abriendo este abanico de diálogo entre Cuba y Estados Unidos, y bueno, entre otras cosas, hablaron de contraterrorismo, hablaron de narcotráfico, hablaron de inmigración, como si Cuba, y esto lo dicen los cubanos de uno o de otro lado, como si Cuba fuese a hacer algo. Normalmente, en este tipo de negociaciones pasa como en Venezuela. Tú agarras al cubano o el régimen venezolano, agarran lo que pueden agarrar, prometen algo que a las dos semanas, pues sencillamente lo desmontan y no hay nadie que los haga cumplir. Entonces, si ya se ha restablecido este diálogo, es el mejor ejemplo de lo que ya sabemos que está ocurriendo en Venezuela y que va a ser oficial, y en el caso del abogado, yo me voy a la práctica y lo apoyo en algo y yo lo he dicho aquí. Aquí hay que jugar y lo dije hace dos semanas contigo a la RealPolitik. ¿Qué es lo que necesitamos los venezolanos y qué es? Porque más allá de los venezolanos, ¿cuál es la estrategia que necesita Estados Unidos para regularizar, por ejemplo, el problema migratorio con los venezolanos? Bueno, yo lo he dicho, el tema consular y el tema de las embajadas, por un lado, entre otros. Así que la cosa se complica porque definitivamente nos confirma que todo depende exclusivamente de los cubanos, de los venezolanos, de los nicaragüenses, etc. Aquí alguien comenta a través de, estoy leyendo aquí en TikTok que tengo también aquí encendido mi transmisión en TikTok y comentan, no sean profetas del desastre. Yo lo que pienso y un poco respondiendo a la persona que comenta esto, no es que seamos o no profetas del desastre. Sencillamente, Vladimir está planteando un escenario que es lo que se está dando en estos momentos. O sea, no es algo que uno quisiera o no quisiera, sencillamente es algo que está ocurriendo, es una realidad, ¿no, Vladimir? O sea, este acercamiento de Biden con los Castro o con Cuba es una realidad. Está dándose, como tal. Está dándose. Y este acercamiento de Biden con el régimen de Maduro también se está dando, quizás no a la misma medida del de Cuba, pero también se está dando. Se está dando y se están soltando fichas importantes del chavismo. Ustedes lo saben muy bien. Se están quitando sanciones concretas a figuras importantísimas del chavismo. Yo entiendo el punto y la frustración cuando nos piden que no seamos profetas del desastre. Mira, mucho, 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 mucho hemos pecado por ilusos. Yo, en lo particular, creyendo en estrategias que pensaba que nos iban a llevar a un buen término y no llegaron a absolutamente nada. Y estoy hablando de estrategias desde las de Estados Unidos cuando el presidente Donald Trump hasta la de Guaidó. Guaidó todavía salió ayer hablando de estrategias para salir de la dictadura y pobre hombre, la gente lo mató, lo tiró a matar en las redes sociales, ¿no? Y hasta da pena ajena. Pero, pero, más allá del tema de ser estrategia, el, ¿cómo es que decía? Se me olvidó lo que dijo el señor que te escribió, profetas del desastre, más allá de eso, de ser profetas del desastre, vámonos a los hechos concretos. En Venezuela, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Bueno, sí, tienes un grupo importantísimo de profesores de edad primaria, secundaria, incluso universitaria, que están saliendo a las calles, están protestando y están recibiendo la represión del régimen venezolano. un inciso aquí, estos greños educativos de la salud, unos trabajadores públicos, han salido a las calles de forma espontánea, bueno, es lo que yo he visto y he observado, y no quieren presencia de políticos, ellos no han querido ligarse a ningún partido político porque justamente creo que los partidos están un poquito rayados, ¿no? Es que lo habíamos hablado, el divorcio entre los políticos y el pueblo, lo hemos hablado aquí cuantas veces, la gente no quiere verle la cara, pero absolutamente ningún político de ningún lugar, de ningún lado, incluso aquellos que han apoyado tradicionalmente la dictadura en Venezuela, el régimen venezolano, tampoco quieren que esos individuos, que esos políticos vayan a parar a sus propias protestas porque están cansados, están hastiados, pero eso me hace recordar también algo que me dijo una persona hace dos años, otro cubano, que me decía, en Cuba, lo mejor que les puede pasar es que la gente salga a pelear o a protestar por comida, por agua, porque le construyan una casa, porque le arreglen la escuela, esas son las protestas que quiere la gente, que quiere el régimen, no las de las libertades, no las de lo que sea, ¿y por qué? Porque obviamente, y ustedes se acuerdan que al principio, años atrás, con Sergio hablábamos de la pirámide de Maslow, no había otra, si tú al individuo lo reduces al primer escalón de la pirámide, que es cumplir las necesidades biológicas, es decir, comida, agua y techo, por decir algo, las demás, pues, si no tiene la primera cubierta, las demás no siquiera la van a tomar en cuenta, entonces, qué bueno que el problema se quede solamente en la primera, porque yo después no voy a estar pensando y por eso que hemos dicho que los políticos en Venezuela se han equivocado profundamente, hablando de libertad, hablando de violaciones de derechos humanos, hablando de desarrollo, de capital humano, eso no sirve, porque la gente está pensando cómo llevo comida a mi casa, el día en que un político entienda que su discurso tiene que llegar solo hasta ese nivel, hasta ese día no vamos a poder hacer nada. Ahora, Vladimir, si este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba se está dando, como efectivamente lo estás expresando, este acercamiento, esto quiere decir que sencillamente va a aceptar lo que haga, digo yo, no sé, Estados Unidos, va a aceptar lo que haga el régimen cubano, es decir, procesos electorales que aunque no sean reales los va a aceptar, o sea, inclusive, te quería consultar, es factible que haya un desbloqueo económico como lo ha pedido la ONU en varias ocasiones por parte de Estados Unidos hacia Cuba. Con Obama hubo un desbloqueo parcial económico, incluso se dieron buenas cantidades de concesiones para que el régimen cambiara y no cambió nada, no creo que Biden tome otra medida, otra vía, es decir, yo creo que sí, que él va a desbloquear parcialmente, económica y parcialmente las relaciones con Cuba, pero Sergio, más allá de demócratas y republicanos, porque yo sé que aquí muchas veces es muy fácil simplificar y polarizarnos. Tú me estás hablando de un escenario que nos toca a nosotros, pero vamos a ponernos cuando estaba, por ejemplo, Donald Trump, ¿ok? Para comparar, porque uno tiene que ser justo y equilibrado. Cuando Donald Trump se motó en un avión y se fue a reunir nada más y nada menos con un hombre que ha matado por lo menos a 25 millones de personas o que representa un régimen que ha matado, mejor dicho, a 25 millones de personas. Kim Jong-un, el máximo dictador de Norcorea y la reunión fue sumamente espléndida, sumamente amena, parecían dos compadres que se estaban volviendo a ver las caras y no pasó absolutamente nada. Dos, China. China ha pasado a Israel como a los judíos como la primera nación acreedora de la deuda en Estados Unidos. Es decir, los chinos tienen económicamente un poderío sobre la economía de Estados Unidos a partir de la compra de la deuda. ¿A dónde voy? En China hay violaciones de derechos humanos, hay matanzas colectivas, hay esclavitud moderna de la más horrible que puede existir en la humanidad, está en China y nadie dice nada. En Rusia nadie dice nada. En países como Arabia Saudita lo que ha ocurrido, Arabia Saudita era uno de los principales socios de Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde voy? Vamos otra vez a la real política. Desgraciadamente, los países tienen que resolver sus problemas internamente. No hay manera, no hay manera de que un ente externo, eso era antes, 100 años, 70, 50 años atrás, se podía hacer algo así. Porque la realidad de la Unión Soviética y Estados Unidos enfrentados como dos polos en el mundo era muy fuerte. Pero ya eso no existe. Entonces, no existir esto es inviable que cualquier país, bueno, vamos a ver el caso de la invasión con Ucrania. Rusia está destruida y fíjense que no dije Ucrania, Rusia está destruida, su fuerza militar está totalmente minada, es el momento preciso para ir a atacar y deshacerse de la fuerza militar rusa. Pero, ¿quién lo está haciendo? Nadie. ¿Y por qué no? Porque es un problema entre Rusia y Ucrania. Se acabó. Esa época de las guerras mundiales, eso se acabó. Y por eso Rusia aunque parezcan muy locos los rusos, ellos saben que ellos llegan hasta donde pueden llegar. Ellos no tocan, no ponen un pie un poco más allá. Son movimientos totalmente medidos. Entonces, para cerrar la idea, definitivamente el que haya violaciones de derechos humanos en nuestros países, el que haya regímenes dictatoriales que han destruido el sistema económico de nuestras naciones, es problema exclusivo de quienes habitamos esos países. Desgraciadamente es así. Claro, ahora, tú pones el ejemplo de lo que pasa en Ucrania, pero tú ves, por ejemplo, a los cubanos exigiendo libertades. No, o sea, no lo visualizo, o sea, no lo veo, no, 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 porque ha habido algunas expresiones de querer cambios en Cuba, pero digamos que todo queda allí. Recordamos lo que pasó hace ya, ¿qué tiempo? Un año, el año pasado comenzaron las protestas, así es. Ahí quedó todo, ¿no? O sea, hubo un intento, efectivamente, hay descontento, claro que hay descontento porque hay pobreza, hay necesidad en países como eso, pero yo no veo, no sé, no visualizo una protesta masiva en Cuba. Pero porque no pueden, Sergio, es decir, no es que no quieran, no es que no quieran, igual que los venezolanos, vuelvo al punto del abogado. El abogado decía, mira, los regímenes, su mejor estrategia es abrir las puertas y sacar a todos los que puedan representar una amenaza para el régimen. Bueno, en Venezuela y en Cuba, ¿quiénes son los que se fueron? Primero, políticos, ¿cierto? Tenías presos políticos, tenías familiares de esos políticos, después vinieron los empresarios, los pocos que quedaban en su oportunidad, estoy hablando de 50 años, 60 años atrás, después todo el resto de la época ¿a quién se han ido? Los profesionales, los médicos, etcétera, hasta que los que se están yendo son los jóvenes y está quedando un país lleno de viejos, lleno de ancianos, lleno de niños muy, muy, muy pequeños que ellos no tienen capacidad para poder hacer nada. Ahora, vámonos a Venezuela. ¿Es que acaso en Venezuela el escenario es distinto? No lo es. En Venezuela se te ha ido el 30% de la población, no es cualquier número, tienes 3 de cada 10 personas, de cada 10 venezolanos ya no viven en su país, algo que era imposible pensar. Ahora, ¿quiénes son esos 3 que ya no viven en el país? Bueno, cuando comienzas a hacer las sumas y las restas te das cuenta que eran quienes, no todos, obviamente, probablemente la minoría, pero salían, que buscaban cómo derrocar al régimen de Maduro o de Chávez en su oportunidad, no pudieron, no lo lograron y bueno, mira, para afuera. Entonces, después de que tú sacas todo eso, todo lo que representa un conflicto para ti, tu próximo objetivo que es doblarle las rodillas a los que quedan, tenerlos amarrados a las dádivas y al control social para que no hagan absolutamente nada. Eso fue lo que ocurrió en Venezuela y en Cuba. Lo que pasa es que a diferencia de Cuba, Venezuela tiene algo que no tiene Cuba y que ha hecho que su ritmo cambie y otra vez caigo en lo que siempre caigo contigo todos los martes. en Venezuela se ha creado esta economía que en Cuba no existió, nunca se creó esa economía, en Venezuela se creó una economía que ha hecho que el país tenga como una especie de, es como un matrix, tienes dos vidas, una vida allí política y tienes una vida paralela, alterna que es totalmente distinta. esa vida económica y ese pulmón económico y ese flujo económico que se está creando porque aún está en creación está haciendo que el país se mueva más rápidamente hacia posibles desenlaces que no necesariamente tienen que ver con un arma de fuego o con derrocar a un régimen. Es lo que yo he insistido. Yo creo que la estrategia de reducir el poder del Estado a través de la economía está funcionando y lo mejor de todo es que esa estrategia no pasó por las manos de ningún politiquero de oficio en Venezuela que no tiene o ni idea de qué está haciendo o está muy claro y forma parte de toda esta componenda para mantener el régimen de Maduro o el régimen chavista en Venezuela. Aquí entre los comentarios que surgen nos dicen bueno aquí salió todos incluso hasta los periodistas se fueron todos los periodistas se fueron no todos no todos hay muchos colegas que están haciendo un excelente trabajo en Venezuela y además a pesar de estar digamos con las manos atadas están ahora quienes estamos fuera del país tratamos seguimos tratando de luchar por él o por lo menos para que se digan las cosas no es que quiera defenderme porque no pretendo defenderme para nada yo me fui por mis propias razones tú te saliste del país también por tus razones sí en mi caso eso pesaron las personales es cierto pero pero esto no implica que o sea no implica que yo no siga trabajando de alguna forma por que no haya opacidad en el país pero insisto es parte de la estrategia Sergio porque yo les voy a colocar y yo sé que ya se nos está acabando el tiempo pero les quiero les quiero dar este ejemplo en mi caso porque muy pocas personas saben las razones por las cuales yo salí porque uno trata de no de que la cosa no sea tan obvia aunque en la red y en internet está toda la información en Venezuela y espero no poner en problemas a mi casa de estudio la cual representé por muchos años que es la Universidad Católica en Venezuela yo era el director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica en el campus de Guayana y teníamos acuerdos con y ya les voy a explicar por qué este relato teníamos acuerdos con el gobierno de Estados Unidos a través de lo que era la embajada en Caracas estos acuerdos eran fundamentalmente educativos traíamos profesores de Estados Unidos hacíamos programas de formación hacíamos semanas de intercambio cultural cosas que cualquier universidad común y silvestre del mundo haría pero yo estaba a la cabeza de la Escuela de Comunicación y el acuerdo era conmigo la penúltima encargada de negocio de los Estados Unidos se llama Kelly Catering una mujer espléndida una mujer que tiene las mejores credenciales diplomáticas de este país de Estados Unidos ha sido incluso subsecretaria de Estado etcétera ella estaba en Venezuela y nosotros creamos un programa y ella fue a Guayana a reunirse con nosotros conmigo personalmente estuvimos allí me acompañó varios días en la actividad y finalmente Kelly se montó en un avión a Caracas al día siguiente Maduro en cadena nacional le dio tres días para abandonar el país tres días la declaró persona no grata por haberse reunido con grupos golpistas en Guayana bienvenido al grupo golpista que ni un arma tengo en Guayana para desestabilizar para esto para lo otro y Kelly Catering junto a la comitiva de la embajada de los Estados Unidos en Venezuela tuvo que salir del país y después de su salida es que comenzó el infierno y el ataque no solamente para mí sino para quienes me acompañaban en esos acuerdos con Kelly Catering ¿a dónde voy? te amenazan te presionan te buscan afortunadamente a mí no me llevaron a la cárcel ni me terminaron matando pero todos esos movimientos ¿para qué eran? para que agarrara mis dos maletas y me fuera porque después de que Kelly Catering la embajadora encargada se fuera el próximo también iba a seguir con el próximo haciendo acuerdos pero ¿cuál era? entonces ¿a dónde voy? si yo que no era político que no era una figura pública que simplemente era un comunicador dedicado a la academia ya significaba una amenaza para el régimen aguas arriba incluyendo a los periodistas pues obviamente tenían que ir depurando y votando y sacando y votando y sacando sino porque comenzaron a comprar el chavismo todos los medios de comunicación en Venezuela porque tenían que salir de los que tenían adentro entonces a veces cuando no se conoce el background el fondo es muy fácil decir oye pero es que el fulano se fue para tal lugar porque él no quiso o aquel se fue para tal no no vayan atrás y detrás de esos individuos muchas veces hay unas historias de mucho sufrimiento y que wow sorprenden porque uno no se imagina qué pasa detrás de esas salidas introspectivas de estos individuos entonces el problema está en qué hacer con quienes quedan en Venezuela porque nosotros podemos pegar todo el grito que querramos todo lo que querramos pero podemos gritar y eso no va a llegar a mayores cosas si ha funcionado la comunidad internacional venezolana en el extranjero si ha funcionado ha logrado que el régimen no tenga capacidad de maniobra en el extranjero pero hasta ahí nosotros no tenemos capacidad de que caiga el régimen en Venezuela así como no la tiene el exilio cubano en cualquier parte del mundo entonces la pregunta del millón siempre recae en los hombros de quienes están en Venezuela quienes son los que pueden actuar de una u otra manera y no necesariamente la tradicional de salir a marchar y a perder no sé cuántas vidas como ocurrió antes insisto una de las opciones buenas es la que se está manejando desde el punto de vista económico bueno tú siempre lo has dicho así es siempre lo has comentado yo lo dije y lo vuelvo y lo reitero cuando Bailey hace 8 años atrás se lo dije 7 años atrás le dije por una razón económica ya Chávez ya llegó al poder por una razón económica la dictadura va a salir de Venezuela escríbanlo va a ser la única opción por una económica entran por una económica salen vamos a ver qué ocurre así es así es la de mil como siempre muchas gracias gracias por permitirme conversar contigo como todos los martes por aquí nos pregunta acerca de nuestra opinión sobre Gloria Álvarez en Guatemala está lanzándose como candidata a la presidencia ¿sabes? sí pero muy poco sí claro por supuesto una mujer muy crítica una mujer interesantísima maravillosa sí es y muy elocuente ojalá y logre pegar con el pueblo guatemalteco ese es el gran punto porque aunque hay unas diferencias importantes Gloria Álvarez me hace recordar a María Corina Machado en Venezuela aunque me parece que es mucho más elocuente Gloria Álvarez ojalá y Guatemala vean ella una buena opción y si se identifica quién sabe por dónde van los tiros y hasta dónde se llega me parece que es una mujer bastante interesante habría que esperar también cómo va ese ese proceso interno allí en Guatemala a ver cómo se desarrolla cómo sigues de la caída de la patineta de eso no me enteré Vladimir métete en mi reel en mi reel en mi historia en mi historia te caíste bueno yo tengo el síndrome en el eterno adolescente y agarré una patineta este fin de semana en Boca cerca de tu casa y bueno una patineta eléctrica la agarré a casi máxima velocidad y bueno el desastre fue increíble pero ¿pero un scooter o una patineta? no es como un scooter pero no es una patineta de la que no no una patineta normal larga pero eléctrica tiene un motor y tiene cuatro velocidades y primeras en mi vida que me montaba la última vez que me monté en una patineta fue hace 25 años más o menos y bueno yo me creí que estaba en no sé en Caracas en los próceres paseando y le metí máxima velocidad terminé en el suelo y tengo de acá para abajo tengo todo raspado y dolido menos mal que para arriba no pasó nada porque me botan del canal está bien está bien está bien así es bueno está sabroso por lo menos bueno disfrutar esas cosas de verdad que sí sí muy alguna a mí la scooter por ejemplo me encanta ¿sabes? la scooter es muy muy es también muy divertido sabroso yo sí gracias sí como siempre un fuerte ¿quién te estaba grabando? te pregunto mi 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 hijo mayor él fue de hecho fue el que tenía la patineta y me dijo ven acá que quiero enseñarte me lo enseñó pruébalo ok no pero esto va muy lento le digo iban uno bueno te pongo el dos no pero esto va muy lento bueno te pongo el tres y pum ahí vino el trancas ya la voy a buscar no lo he visto la de mi te vas a reír mucho te vas a reír muchísimo por más parte a ver también somos como dicen por allí somos humanos claro claro que sí fuerte abrazo un abrazo seguro feliz día seguro que Dios me lo bendiga feliz día un fuerte abrazo vale